Hola a toda la familia, hoy vamos a un regalo muy bonito de la doctora Mayda y el doctor César. Y tiene que ver con la gratitud. Uno, porque nos han apoyado todo este año, todo el esfuerzo que han hecho, su coraje, sus ganas. Y este regalo no es solo para ustedes, sino que también es para los que son de ustedes, para su familia. A veces hay que enseñarle a los hijos cómo decir gracias, cómo recibir, cómo dar, sobre todo para que se vuelva una persona mejor, más próspera, más poderosa, más inteligente. Entonces, el regalo se llama Camino de la Gratitud. Son 21 videos que vas a ver y vamos a terminar en una celebración hacia el día 22. Esos videos los vas a ver todos los días, dura 3 a 5 minutos. Lo vas a ver mientras desayunas en la mañana. Te sientas, desayunas con tu familia, comentan el video, van a recibir un link personalizado para que puedan entrar a ellos, para ustedes. Y van a aprovechar este regalo, ¿de acuerdo? Esos videos van a tener unas técnicas y unas actividades diarias. Las vas a hacer contigo, vas a hacer con tu familia, tomas apuntes, les enseñas, comentas y aprovechas para unirte en familia con este regalo. Nada, sigue feliz, sigue sonriendo y que quiere, tiene la razón, nos pasa el corazón. Chao.